La venganza será terrible Y hablaremos esta noche de Leopold von Seiger Masoch O sea, el inventor del masoquismo Aunque él no inventó nada, fue otro quien empezó a utilizar ese nombre Este hombre, Leopold, nació en Galicia en el año 1836 No en Galicia, sino en Galicia Que fue una región de los Cárpatos eternamente disputada Hasta la guerra, hasta el fin de la guerra de 1918 Perteneció a la corona austríaca Después cuando Polonia fue reconocida en el Tratado de Versalles Pasó a ser del dominio polaco y ahora la verdad que no sé Las primeras memorias de Leopold von Seiger Masoch Fue una recordación de historias tenebrosas Que al parecer le contaba una nodriza En general eran historias protagonizadas por Iván el Terrible Por la Sarina Negra de Halix Por Casimiro III, llamado el Grande Y su titánica concubina, Esther Eran historias repletas de crueldad, de tormentos En las que casi siempre el torturador era una mujer dominante Y el torturado un hombre víctima de sus sentimientos Durante la infancia de Leopold Su papá era jefe de la policía de Lember La capital de Galicia Y contribuyó a la educación En algún modo violenta a su hijo Con las historias que contaba en su casa Después de las sangrientas jornadas de trabajo El tipo venía de laburo y decía No, ya ve, al tipo que nos morfamos anoche Claro, un espanto En 1848, durante el llamado año de las revoluciones El papá de Leopold fue trasladado a Praga Allí, el muchacho que ya tenía 12 años Pudo contemplar las revueltas del lugar Y participó en los puestos de enfermería Levantados para curar a los heridos Principalmente a los obreros de los primeros talleres Talleres, talleres se usaba algo así como Como sindicato Como sindicato, ¿no? Significando eso De su abuelo Enrique, el joven Leopold Había heredado el arte de construir marionetas En Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas Y allí se representaban mayormente escenas de las revueltas callejeras Que se producían en aquel tiempo, en aquella región Sus obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones De martirios En las que el personaje principal era siempre prisionero De algún poderoso, inexorable y demoníaco Después de vivir algún tiempo en Praga Leopold se trasladó con su familia a Graz En el sur de Austria Los Sacher Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad Leopold era el orgullo de la familia El muchacho había conseguido su doctorado en leyes a los 19 años Y al año siguiente ya daba clases en la universidad Su mayoría de edad coincidió con la publicación de su libro Rebelión de Gante bajo Carlos V Carlos I de España, Carlos V del Imperio Se trataba de una historia excelente Aunque perfectamente ignorada por sus colegas académicos A causa de que se leía fácilmente Y más que nada porque se sabía que el autor solamente tenía 21 años Así que no le hicieron mucho caso A la edad de 25 años Leopold abandonó la historia y el derecho A favor de la literatura considerada en sí propia Parecía un joven corriente, de buena familia Considerable encanto Pero también tenía un prestigio literario creciente Sin embargo, en su imaginación A la hora de escribir No aparecían los educados y civilizados austríacos Que él veía cada día Sino un remolino de emociones primitivas Poco discernibles Que lo llevaban a crear personajes gozosamente humillados Es decir, humillados Pero disfrutando aquella humillación La verdad es que eso no sucedía Solo con sus creaciones En su vida Y más precisamente En su relación con su primer amor Leopold descubrió Que el dolor Era el preludio necesario Del placer Su primer amor Fue la hermosa Anna von Kotowicz Una mujer Diez años mayor que él Que había Abandonado a su marido y sus hijos Para vivir con Leopold Una noche Mientras Retozaban en la intimidad Disculpe Leopold le ofreció a su amada Llevarla en andas Y Y hacerse conducir Él mismo A golpes de vara y látigo Y así Transcurrieron Durante mucho tiempo Las noches de los amantes Hasta que la pobre Anna Empezó a perder todo interés En continuar con aquel juego Más tarde Leopold Le buscó un amante a la muchacha No podía sentirse satisfecho Hasta que ella lo traicionara Sin embargo Esa traición O esa perpetua humillación Que satisfacía a Leopold Tenía sus límites La relación con Anna Terminó Cuando Leopold se enteró De que ella Y su nuevo amante El que le había conseguido él Comenzaron a afanar La guita Y pequeños objetos Bueno Esa humillación Un momento loco Que me engañe en todo fenómeno Que me pegue con un látigo Está bien Pero que me afane la guita Y más que nada Los utensilios de plata Que coleccionó Eso no te lo perdono Es que ya venía encebado Claro Uno ve que uno es masoquista Y se aprovecha Está para el cachetazo En ese punto Se sintió ultrajado Él se había visto obligado A escribir Prolíficamente Para mantener a Anna En un estilo de vida Derrochador Que era el que Ella exigía Y entonces Von Sager Masoch Transitaba Todos los géneros Excepto la poesía Publicaba Muchos cuentos Experiencias teatrales Y finalmente había escrito Una extensa novela ¿Todo eso para qué? ¿Y para que se la afanaran? ¿Para que después lo afanaran? No señor Tiempo más tarde Leopold conoció A Fanny Pister Quien fue Su siguiente querida Ambos Firmaron Un extraño Contrato Como si se tratara De una actriz Para una gira Limitada Decía Tengo aquí el contrato Ah lo tiene ahí Qué bárbaro Sobrevivió Don Leopold Von Sager Masoch Da su palabra De honor A la señora Pister De convertirse En su esclavo Y de satisfacer Sin reservas Durante seis meses Todos sus deseos Y órdenes Por su parte La señora Pister Le dejará Libres Seis horas diarias Para llevar a cabo Su labor profesional Y Incluso No tendrá La obligación De leer Sus composiciones literarias Ah mire También Por si el tipo Empezaba Decir Mira lo que escribí Claro Usaba esas seis horas No En un viaje Que hicieron a Italia La señora Pister Viajaba en primera clase Como una baronesa Mientras que Leopold Iba En tercera De pinotea En calidad De doméstico En Venecia De acuerdo a la fórmula Ella consiguió Engañarlo Con otro hombre Demostró Que era Exactamente La mujer despótica Y brutal Que él había deseado Y la relación Fue todo un éxito Bien La obra más conocida De Leopold La Venus de las Pieles Fue escrita Por esa época Y la exposición Detallada Que contiene De su vida sexual Le dio Bastante notoriedad La Venus de las Pieles Era una mujer Bella Voluptuosa Y cruel La narrativa Se situaba En el interior Del diálogo De dos hombres Que discutían Acerca De lo que Leopold Llamaba La servidumbre Pasional La novela Se inicia Con el sueño De uno de estos hombres Se trata De un personaje Que no tiene nombre Y que se presenta Como devoto Del culto A las damas El personaje Busca A la diosa Inaccesible De sus sueños A la cual Entregará Su destino Dándose Como esclavo Después de la publicación De esta obra Leopold Recibió Cientos de cartas Escritas Por damas Anónimas En su mayoría Jóvenes Y así Conoció Masoch A su Futura esposa Hay una película Creo Y el director Es Román Polanski De esta novela Una tarde Una tarde Una muchacha Lo citó Para encontrarse Con él En una estrecha Callie De Graz Ella se presentó Tras un velo Y en realidad Venía a buscar Un paquete De cartas Comprometedoras Que una amiga Suya Le había escrito A Leopold Venía de parte De otra mina La muchacha Se hizo llamar Banda Como la heroína De la última novela De Leopold Llevaba también Largo abrigo De pieles Y Y se hacía La Se hacía la difícil Se hacía Una Unas 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 semanas Más tarde Cuando Se encontraron Y quedaron Al fin solos Banda Se le tiró encima Con un látigo A Leopold Leopold Quedó Fascinado Y aceptó Casarse El matrimonio Formalizado Por una ceremonia Pública Duró 15 años Pero no fue feliz Banda no sabía Con exactitud Dónde se había metido Era Ella era la hija De un criado De un tipo Que trabajaba Como criado En casa de un noble Y A lo único Que aspiraba Era Al nombre Socialmente Prominente Prominente De Sacher Masoch Y A la vida De esposa De un intelectual Que suponía Envidiable No había previsto Que este intelectual Le pediría Que lo azotara Cada día Con un látigo O que insistiría En que debía Salir a buscar Algún amante Que se yo Finalmente Apareció un tipo Un tal Armón Y se la llevó Mientras tanto Leopold Continúa Escribiendo Aunque hoy en día Se lo lee Poco Fue un personaje Importantísimo De su época Cuando se cumplieron 25 años De la publicación De su primera obra Esto se Conmemoró De modo Formal En Graz Y dio lugar A ceremonias públicas En Lemberg En Praga Y en Leipzig Por aquel entonces Leopold Estaba Viviendo Con una chica alemana Llamada Hulda Meister Se casaron Ella lo cuidó Cuando su mente Empezó a fallar Usted me dirá A lo mejor Ya había empezado A fallar antes Bueno, no sé Al final Hulda Hizo que lo llevaran En secreto A un manicomio Tras Haber Sufrido Ella misma Varios intentos De Leopold De estrangularla Oficialmente Se dijo Que había fallecido Pero en realidad Vivió 10 años más En aquel Manicomio Fue durante ese tiempo Cuando el neurólogo Richard Von Kraft Eving Se enteró De los pormenores De su vida Y empezó a llamar En sus escritos Masoquismo Al tipo de aberración Que el enfermo Representaba Leopold von Sager Masoch Murió En el año 1895 A los 59 A los 59 años De edad Vamos a Escuchar ahora Y algo Algo torturante Puede ser Algo relacionado Con el dolor Sí Algo con el dolor Bueno O mejor Con esclavitud Claro Que tiene todo Dolor Y sumisión Además Está bien Entonces Escucharemos El tango Esclavo En la versión De Charlo De Charlo De Charlo De Charlo De Charlo Gracias por ver el video.